para que se ahorren el ridículo y oso del día de mañana el único ganso que se hace pato ni rifón y vendió el avión y sale más caro tenerlo guardado que usarlo y no el ejército jamás regresó a los cuarteles como él dijo y al contrario está militarizando al país volvió a lucrar con la tragedia de los 43 normalistas y no no han aparecido ni aparecerán ni tampoco bajo el precio de la gasolina a 10 pesos de ninguna manera tenemos el sistema de salud como dinamarca y cada día está peor no existe ningún expresidente enjuiciado ni mucho menos en la cárcel tampoco crecemos al 6 por ciento anual como muchas veces lo dijo se dobló ante trump a pesar de que en campaña dijo que lo iba a enfrentar dijo que iba a reducir el número de pobres lo seguimos esperando hay más pobres en méxico cuatro millones más lópez le ve la cara a millones de mexicanos y te sigue mintiendo igual que ayer y lo lo mismo que mañana y aún hay mucho más dale like y comparte para la segunda parte y Gracias por ver el video.